Si quieres ganar dinero en Paypal de forma gratuita pues quédate en este video porque te voy a recomendar una plataforma donde puedes obtener tanto pagos en Paypal como también en tarjetas de regalo prácticamente es válida para todo el mundo y puedes trabajarla tranquilamente desde tu ordenador así que si te interesa más información quédate como siempre hasta el final de este video antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás en caso de que te interese lógicamente la temática de páginas para ganar dinero por internet Recuerda también que está el grupo en Telegram por si gustas unirte y ahora sí vamos a comenzar y vamos a hablar de la plataforma en pantalla llamada Rocket GPT Esta es una plataforma que la gestiona una empresa que ya lleva gestionando otras páginas por más de 10 años ya por lo tanto podemos decir que puede entre comillas que es una página confiable y ya lleva su tiempo pues funcionando y pagando sin problemas acá podemos ver comprobantes de pago como les digo en esta plataforma ya solicitado pago de 20 dólares aunque también he solicitado otros pagos y bueno acá si vemos las principales características de la página pues puedes retirar a partir de 10 dólares te van a pagar por Paypal, tarjetas de regalo ojo este dato para las personas que tienen quizás una comunidad, canal de YouTube o lo que sea porque tiene hasta dos niveles de referido donde puedes ganar el 10 y el 3% así que si te gusta recomendar pues también le puedes sacar bastante provecho incluso también tiene un concurso bueno acá está el banner para registrarte si quieres crearte una cuenta simplemente le das clic al banner y te lleva directamente al sitio web vamos a esperar que cargue la página y desde acá pues el registro de verdad que es bastante sencillito simplemente mía podemos dar clic acá donde dice sin hub y desde acá pues nos va a llevar a las casillas correspondientes para colocar nuestros datos bueno me parece que había que solamente bajar ya bien acá bajamos y acá colocamos los datos donde dice join for free bueno en nombre colocamos nuestro nombre en correo electrónico con nuestro correo nos creamos una contraseña aceptamos los términos y le damos clic al botón con eso ya tenemos nuestra cuenta creada y recuerden revisar su correo electrónico para ver si le envían un mail de confirmación ahora buscamos la opción que dice login y desde acá pues iniciamos sesión con el correo y la contraseña le damos clic al botón nuevamente y accedemos a nuestra cuenta de rocket gpt vamos a esperar que cargue y bien acá la moneda virtual por así decirlo de la plataforma se llama astros que vienen siendo una especie de monedas o puntos ya y bueno esos astros te van a servir luego para cambiarlos por dinero ¿cómo ganamos astros? pues acá mismo en el menú tenemos las opciones en este caso tenemos ofertas, encuestas y videos por ejemplo si vamos a la sección de ofertas pues vamos a encontrar todos los proveedores de ofertas los paneles de ofertas bueno acá están los típicos que hay en páginas de este estilo como one ads, toro, access media, lo tablet, notix, sushi ad, etc y ya saben que desde acá van a encontrar tareas de todo tipo como descargar aplicaciones, ver videos, encuestas, registrarte en páginas ver anuncios, jugar juegos, de todo un poco entonces como siempre les digo es importante ir entrando en cada panel para ver que tareas tienen disponibles y el fin es pues lógicamente completar las que más puedan para poder ganar astros bien, aparte de los muros de oferta pues también vamos a encontrar lo que son encuestas diarias y acá en las encuestas pues actualmente tenemos estos cuatro proveedores Inbrine, CPX Reciar, One Ads y Bitboard y bueno acá lo mismo que los muros de oferta es importante echar en cada uno y ojo que hay algunos paneles que no están disponibles para todo el mundo por ejemplo Inbrine, en mi caso que estoy en Chile pues nunca lo tengo disponible pero sí que puedo trabajar con otros como por ejemplo CPX Reciar desde acá pues me van apareciendo diferentes encuestas acá te aparece lo que ganas en astros la duración más o menos de cada encuesta y bueno repito lo importante es entrar en cada uno e intentar realizar la mayor cantidad de tareas posibles para aumentar tus astros y lo otro que tenemos son la sección de videos pero acá también hay limitantes geográficas ya por ejemplo yo tampoco tengo disponible la sección de videos pero tú si estás en otro país quizás la tengas disponible así que es importante chequear y bueno desde acá también vas a ir sumando astros entonces aprovechar todo lo que brinda la plataforma siempre si te permite ganar dinero con ofertas aprovecha las ofertas con encuestas aprovecha las encuestas los videos aprovechan los videos acá también tienes lo que es tu enlace de referencia como le comenté al principio porque tenemos dos niveles de referidos acá puedes encontrar tu enlace desde acá vas a ver los referidos que tienes en cada nivel y los porcentajes que ganas para retirar tu dinero no te obligan a conseguir referido que quede eso claro no es obligación pero como le acabo de decir si la plataforma también te brinda esta opción para aumentar tus ganancias ¿por qué no aprovecharlas? y luego bueno acá vamos a tener un concurso de referidos aunque estos concursos no siempre están activos me parece que este mes no hay concurso activo de referidos ahí van a ver los concursos activos y luego tenemos acá ya lo más importante que es la sección tienda pero ojo antes de cobrar por ejemplo si quieres cobrar por Paypal te recomiendo que vayas acá donde sale tu usuario vayas a la sección de ajustes y desde acá donde dice opciones de pago configures tu correo electrónico de Paypal para poder cobrar ¿ya? muy importante eso y luego pues simplemente te vas acá a la sección tienda y desde acá vas a encontrar las opciones de pago disponibles en tu país mira acá me aparece Chile y las únicas opciones de pago que tengo yo disponibles son Paypal ¿vale? por ejemplo acá puedo cobrar pagos de 10 dólares y de 20 dólares ¿cuánto necesito en 10 dólares? pues 6.000 astros o 6.000 puntos y para 20 dólares 12.000 ¿ya? entonces simplemente le daría clic por ejemplo en la flechita y desde acá pues colocarías bueno los datos que te piden para solicitar el pago ¿ya? acá te van a dar una breve descripción y acá por ejemplo te dice tiempo de entrega hasta 7 días aunque por lo general siempre pagan en menos días acá una barrita de progreso o sea lo que te falta para llegar al mínimo acá los datos requeridos el precio bueno le daría simplemente en canjear pero recuerden que antes hace este paso repito es importante configurar tu correo de Paypal acá en ajustes ¿ya? bien mira si nos devolvemos también podemos ver mira acá voy a practicar pero también podemos ver que si vamos a todos los países vamos a encontrar prácticamente todos los premios que la plataforma brinda ¿ya? pero como les digo estará disponible simplemente en algunos países las tarjetas de regalo en este caso hay un montón de tarjetas de regalo tienes para Amazon y bueno todo lo que estás viendo acá en pantalla salando por acá también vas a encontrar por ejemplo gift card de 50 euros para Nike y bueno de todo un poquito le das a encargar más y siguen apareciendo más y más tarjetas de regalo ¿ya? entonces una plataforma pues la verdad en términos resumidos bastante sencillita para ganar dinero simplemente te creas una cuenta gratuita comienzas a trabajar con todo lo que te brinda la plataforma ya sea las ofertas encuestas, videos invitando amigos llegas al mínimo establecido en cada medio para retirar y listo la verdad que es muy sencillo entre comillas puedes trabajar con esta plataforma las ganancias diarias que van a recibir pues como siempre va a depender del tiempo que tengas disponible para trabajar del país donde sea pueden que hayan países donde hayan más opciones disponibles para ganar dinero bueno eso es relativo lo importante siempre es probar ver más o menos cuánto es lo que le puedes sacar de rendimiento a la página y si esas ganancias te son atractivas pues sigue trabajando en la plataforma si ves que no es algo que te interese que las ganancias son muy pocas o lo que sea pues siempre hay más opciones para buscar páginas para eso te puedes ir acá al blog puedes ir a la sección que dice inicio y desde acá te dejo un buscador de páginas para ganar dinero hay más de 100 plataformas así que puedes dar con una que te guste bastante ya puedes buscar acá por categorías ya sea que si te interesa páginas que paguen por ver anuncios encuestas jugando rublos etcétera bueno hay de todo también puedes buscar por medios de pagos si te interesa solamente páginas que paguen en Payer en el pie en Paypal Fawcett Pay lo que sea y también estoy agregando una lista de páginas que sirvan para determinados países en este caso ya tengo una para Venezuela pero voy a ir agregando más países ya así que bueno hay muchas opciones que puedes ir investigando lo importante es moverse e ir buscando las plataformas y bueno poco más que decir si este video te ha sido de utilidad si la página te ha gustado pues como siempre te invito a suscribirte al canal comentar dejar un like compartirlo si quieres con por lo menos un amigo que esté interesado en ganar dinero por internet quizás esta plataforma le puede servir y así también aprovecha de recomendarle y trabajar el sistema de afiliados y bueno poco más nos estamos viendo en próximos videos tutoriales con más páginas para ganar dinero por internet hasta la próxima adiós